Vámonos, agarra tu parejita en esta noche para que bailes, para que goces, vamos a dedicárselo nada más y nada menos que ha sonido a Matthew Para toda la raza loca que está presente, parece Pancho, que ya está presente por supuesto, parece famoso Lalito Y toda la banda dice, para el famoso Alex Para toda la raza loca Puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio, Brighton Bridge Mira que sabor Ahí está, parece Pancho Que sabor señores Pura raza loca, si Raza loca, para ese Pancho, puro raza loca Ahí Vámonos, el esencial dice Ahí está, parece famoso Carlitos Ahí está, parece José Puro Pancho, puro Toyito dice Puro Brooklyn Barrio ya presente Vámonos para que lo bailes sabroso La chica sonidera Así Póngale sabor sabroso dice La chica sonidera, la chica sonidera, la chica sonidera Ya presente Vámonos, el esencial para sonido a Matthew Ya presente Ya presente, sí señor Puro Brooklyn Barrio ya presente Ahí Ahí está, parece Pancho, sí señor Ya nos acompaña Puro Brooklyn Barrio ya presente Vámonos, el esencial para sonido a Matthew ¿Cómo suena el nombre? Marcos en vivo Sonideando en Nueva York A eso con el inquieto TV Ese es Víctor TV El chino tal vez La chica sonidera En la ciudad de Nueva York Sale Vámonos, el esencial para que lo bailes sabroso Sonido a Matthew Aquí lo bailan esta noche Toda la banda de Brooklyn señores Sonido a Matthew Dale Dale el sabor sabroso en esta noche Dale, dale, dale Sonido van, sí Ahora la banda de Brooklyn ya presente Sí Ahí Vámonos para que lo bailes sabroso El grupo concepto cumbia Esta noche dice Ahora la dinastía de Erick Esa Vámonos, el esencial para El grupo concepto cumbia Cura dinastía de Erick Presente hoy Sale Dale Dale sabor sabroso, sí Ahora que lo graben esta noche La chica sonidera Como suena, como suena, como suena Llega el esencial, dice A dinastía de Erick Para el patrocito Matthew Toda la banda, dice Producción en Rico Y cómo suena el novento Que sabor Silver King Y la organización Estrellas del éxito Producción en Cicotura Y para las tequilas Night Club Por supuesto el esencial, dice Para la chica sonidera Dale Dale Vamos bailando suave, señores Vámonos, el esencial en esta noche Ahí está para Giovanna Cruz Ya está presente, bienvenida ¡Ay! ¡Qué sabor! Póngale sabor sabroso El chino galvez ¡Ay! Ahora que lo bailen esta noche Arrumbó y con sabor, sí, señor El grupo con secto cumbia ¡Dale! ¡Esa es! Ya se viene la presencia de mi compadrito Sonido San Fermín Toda la banda Lebron ya presente ¡Bienvenido! ¡Sale! ¡Vámonos para que lo bailes sabroso! Ahí está para que lo graben esta noche ¡Mi carnalito el chino! ¡Ahí! ¡Venga en esencial, dice! ¡Uno, dos y tres! ¡Ese famoso Ale! ¡Ese Shorty! ¡Ahí está para ese Shaggy! ¡Ese Chester! ¡Ese Smiley! ¡Esa ardilla! ¡Gusto Singo! ¡Cien por ciento! ¡Puro guerrero en esta noche! ¡Dale! ¡Vámonos para que lo bailes sabroso! ¡Agoniza y se acaba el tema, señores! ¡Y hasta viene la presencia! ¡De mi compadre de sonido San Fermín! ¡Dale sabor sabroso en esta noche! ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Cómo suena en esta noche! ¡Una DJ Dupi! ¡Sonido 4! ¡Una cumbia sabrosa! ¡DJ Spice! ¡DJ Punky! ¡Vámonos para que lo grabe sabroso! ¡Ese Chino! ¡La Cámara Sonidera! ¡En la Ciudad de Nueva York! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Escucha el sabor en esta noche! ¡Dale, dice! ¡Ahí! ¡Agoniza y se vuelve a ver, señores! ¡Se va la cumbia hoy! ¡Cambiando la monotonía! ¡Era lo que se acaba, eh! ¡Sonde nada! ¡La Tiencias Music! ¡Suele, suena, mi rodita! ¡Está muy chava, quien permita! ¡Juego Andillano!